En la Ciudad de México, las y los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son servidores públicos que se levantan cada día con una misión, proteger y servir a la ciudadanía. Como guardianes del orden, enfrentan los desafíos de todos los días con valor y determinación, siempre comprometidos con la seguridad y la justicia. Desde el patrullaje cotidiano hasta las operaciones más complejas, su labor es crucial para mantener la paz y combatir a la delincuencia. Respaldados por una formación constante y décadas de experiencia, nuestros policías cuentan con conocimientos especializados y tecnología avanzada para enfrentar cualquier amenaza y proteger la vida y el patrimonio de la ciudadanía. En esta ceremonia, rendimos homenaje a su trabajo constante contra la delincuencia y la violencia. Su compromiso siempre será reconocido y honrado, premiando su labor y valentía por salir diariamente a las calles y arriesgar su vida por el bienestar de los demás. El futuro, que es hoy, requiere convicción y compromiso. Hagamos de nuestro quehacer un ejemplo para la sociedad y las nuevas generaciones.